Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados. Hablar de don Beto Cañas me produce emoción por haber sido su compañero de bancada en el periodo 1994-1998 y ser el primer secretario de ese directorio a la par de él. Don Alberto fue de aquella generación de costarricenses que junto con Rodrigo Facio, Gonzalo Facio, Carlos Monge, Daniel Lodudero y Jorge Rossi compartían ilusiones, ideologías e inquietudes sociales integrándose desde muy joven y siendo entonces fundador del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, cuyo líder fue Rodrigo Facio. Ciudadano prolífero llegó a tener la autoridad para decir lo que realmente pensaba y lo decía como quisiera. Dentro de Liberación Nacional fue viceministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de José Figueres, fue secretario de acta de la Junta de Gobierno de 1949, fue embajador ante la ONU en el periodo segundo de don José Figueres, fue diputado en 1962-1966 y 1994-1998, siendo en la primera legislatura presidente de esta Asamblea Legislativa. Fue el primer ministro de Cultura. Durante estos cuatro años, en 1962-1966, fue jefe de fracción. Fue director del periódico El Diario de Costa Rica y La República en los años 1950. Editor del extinto Excelsior, columnista del Semanario Universidad en La Nación y La Prensa Libre. Fue director y fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Costa Rica, presidente de la Asociación de Escritores de 1960-1961 y presidente de la Editorial Costa Rica. Presidente del Instituto de Cultura Hispánica del 25 de mayo del 81 hasta 1983. Fue el fundador de la Compañía Nacional de Teatro y miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Amante eterno de la literatura, novela, cuento, poesía y teatro. Y desde muy joven, un gran lector, así como el teatro, la música, el arte, el periodismo y la política. Fue merecedor de muchos cuentos, poesías, obras de teatro. Fue premio Nacional Aquileo J. Echeverría en el 62, 77 y 1980. Premio Nacional de Periodismo Cultural Joaquín García Monge en 1964. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en 1965 y 1980. Premio Nacional Magón de Cultura 1976. Doctor Honoris Causa de la Universidad San Juan de Estadeo, de la Universidad Estatal de la Distancia. Fue condecorado comendador de la Orden de Liberación de España en 1951 y condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa en 1957. Actor insignia de obras literarias en diversos géneros. Cuenta, poesía, teatro, de las que muchas nos podemos recordar. Don Beto Cañas representa para esta generación, que tuvimos la oportunidad de conocerlo y tenerlo a la par, un hombre extraordinario. Y para terminar, me permito decir lo que dijo el escritor argentino Julio Cortázar. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborde el alma. Que descanse en paz nuestro querido amigo Alberto Cañas Escalante. Pasaremos entonces a realizar el minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias, señoras diputadas, señores diputados.